La mentalidad de KD es lamentablemente para él la de una persona voluble y por lo tanto podríamos decir que en su foro interno este señor por más millones que tenga tiene ciertos problemas de autoestima para muchos lo que ocurrió en el séptimo juego de la semifinal de conferencia entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets pasó como un espectáculo de entretenimiento y nada más sin embargo cuando analizamos la reacción de la gente luego de aquel tiro de dos o de tres que hizo Kevin Durant que empató el juego y lo envió a un fatídico tiempo extra en el cual el astro de Brooklyn pues no encestó ninguno de los seis canastos que lanzó es algo que vaya caramba para muchos es elemento suficiente para criticar a Kevin Durant para otros entre los cuales me circunscribo yo o me inscribo en esa lista más bien es todo lo contrario pero antes de analizar propiamente esto hay que decir que la conducta de la gente que critica sistemáticamente en este caso a Kevin Durant sobre la base de que no culminó la obra no es más que el reflejo de una actitud aparentemente muy humana y digo aparente porque es algo constante por ejemplo yo no soy fanático de LeBron James en lo absoluto porque no me agrada su estilo de juego no me parece divertido pero han sido tantos los logros de LeBron James en todos los aspectos de los puntos más sensibles de un juego que me parece imposible acertada una crítica que vaya en la línea de desmeritar o de digamos subestimar si se quiere o infravalorar la carrera de LeBron porque el hombre ha demostrado que en cualquier contexto resuelve aquella remontada histórica del 3-1 contra mi equipo preferido Golden State eso es más que suficiente para que usted no escuche jamás a una persona diciendo que LeBron James no es clutch que LeBron James no tiene el gen asesino que LeBron James no sabe exactamente qué hacer en el momento más apremiante todo eso debió quedar sepultado con esa gesta histórica y sin embargo la gente sigue criticando algo similar está pasando con Kevin Durant eso que ocurrió en ese séptimo juego y el hecho de que por un asunto de centímetros no quedase digamos en la historia de la NBA como uno de los tiros más épicos y fulminantes para sellar una serie no por aquello de que al ser de dos solo empató y lo envió a un tiempo extra en el cual supuestamente Kevin Durant no pudo resolver es una crítica estúpida es una crítica malsana es una crítica mezquina porque en todo caso si fuésemos a hacer un juicio objetivo de esa serie tendríamos entonces que preguntarnos y qué hizo o qué hicieron sus compañeros de equipo no vamos ni siquiera a exigirle a este muchacho a James Harden porque estaba jugando lesionado no 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 todos los que estaban en esa cancha en ese tiempo extra que hicieron por ese equipo Kevin Durant les anotó 48 49 puntos lanzó el tiro que por un error leve no sé yo la serie enviando el juego a tiempo extra pero además salvando el equipo y si a eso usted le agrega lo que hizo Kevin Durant en ese juego ese juego 5 no que le dio vida al equipo de Brooklyn a men de que en el juego 6 digamos que Milwaukee empató la serie y finalmente la ganó señores criticar a Kevin Durant es básicamente poner de manifiesto esa mezquindad colectiva que tiene mucha gente pero es también el hecho de que se refleja de manera palpable que somos incapaces de hacer una lectura objetiva de un hecho deportivo cada vez que lo que nos mueve es el odio a un jugador ustedes pueden estar seguro que mucha gente de esas que criticaron a Kevin Durant son seguidores de LeBron Jones paradójicamente el mismo LeBron no hubiese o de hecho no ha criticado a Kevin Durant por eso fue un bendito error humano no pararse menos de una pulgada después de la línea para que el tiro fuese de tres y con eso mandar a Milwaukee Bucks al año siguiente ustedes creen cuando se le pregunte a ante Tupuompo que si se le dice cuál es su valoración de lo que hizo Kevin Durant ustedes creen que él va a decir bueno mediocre no cerró la serie no es lo que va a ver es o lo vio lo que fue una gran ejecución de un jugador de baloncesto no que tenía que ponerse el equipo a sus espaldas y lo hizo solo le faltó digamos un mínimo gesto incluso de un compañero para que la serie fuera distinta presenciamos fuimos testigos de una gran ejecución como aquella que vimos cuando Clay Thompson encestó 11 triples no contra Oklahoma en el año 2016 para poner la serie 3 a 3 y luego ganar en Golden State en la cancha del Oracle gol harina ese séptimo juego que nos devolvió a la final que por cierto fue la que en la que en la que Cleveland de la mano de LeBron pues remontó el 3-1 pero ese sexto juego eso que hizo Clay Thompson es una de las ejecuciones deportivas más loables de la historia y en el caso de Kevin Durant lo vimos dos veces en esta serie contra Milwaukee o contra Milwaukee pero lo que hemos preferido hacer es burlarnos de Kevin Durant no mofarnos del hecho de que el ser humano inmediatamente acabó el juego fue a buscar el refugio en los brazos de su madre fueron cientos de miles las personas que se rieron de eso y debo decir entonces que son cientos de miles o quizás millones las personas mediocres aquellos que por el morbo prefieren fijarse en lo que ellos por cierto entienden que es el la la mácula el aspecto criticable más no fijarse en la virtud en la brillantez en digamos en todo lo incumiable que tenga un ser humano no ellos prefieren darle para allá a acabar con Kevin Durant que por cierto como digo esto en defensa de él también debo decir lo otro Kevin Durant cometió un error histórico al irse de Golden State y yo no digo esto porque sea fanático de Stephen Curry de Klay Thompson y de Golden State no lo digo porque es apreciable se puede medir de manera objetiva el hecho de que Kevin Durant decidió partir de Golden State en aras de demostrarle a todo el mundo en otro equipo que él es capaz de ser campeón sin la necesidad de tener super o mega estrellas a su lado como Kerry como Klay Thompson y como en segundo plano Draymond Green a mente que estaba Igo Dalla también ahí a mente que estaba John Livingston etcétera etcétera no él se fue de ahí de ese equipazo que era definido por Colin Cougar como el paraíso de la NBA en ese momento porque él quería demostrar que él era el macho pero para que ustedes vean que siempre que usted hace las cosas pensando en la opinión del otro y querer callarle la boca y cifrar en eso su felicidad ese experimento personal siempre termina mal adivinen qué pasó le trajeron a Craig Irving y le trajeron a James Harden y de Ñapa aunque no se dio trajeron a la Marcus Aldrich y a Blake Griffin es decir le armaron otro bendito super equipo claro porque la franquicia como tal no está pensando en el ego de Kevin Durant está pensando en que tiene que ganar sí o sí y como quieren ganar y ya tienen a Kevin Durant le ponen a James Harden al lado de Craig Irving para que si hay salud ganar en sí o sí no se dio y adivinen que la prensa que critica no va a tomar en cuenta que James Harden estaba lesionado no 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 va a tomar en cuenta que Craig Irving se lesionó no 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 lo que va a tomar en cuenta o va a decir es que Kevin Durant tenía que resolver sí o sí y de hecho él resolvió que Kevin Durant resolvió ahora por un error de cálculo mínimo se quedó a una pulgada y ustedes creen que la gente que le gusta dar tijera va a pensar en eso no por esa razón es que él nunca debió irse de Golden State porque la misma gente a la cual él quiso callarle la boca ahora por un simple error de espacio no va a tener más razón con la según ellos con la cual acabarlo y criticarlo aunque no la tengan pero quien dio pie a eso fue el mismo Kevin Durant Durant debió hacer lo mismo que hace LeBron James señores que LeBron James se pasa por donde menos le brilla el sol la opinión de la prensa y es por eso que usted puede decir sin temor equívoco que LeBron James es mejor jugador que Kevin Durant porque por más facultades y habilidades que tenga que ir yo la tarántula como le dicen hay un aspecto en el cual LeBron James le lleva la milla cuál es su mentalidad su temple su cabeza su sabiduría en torno a cómo llevar la vida LeBron James que tiene bien claro su universo como debe ser la vida y no deja que ninguna opinión externa lo perturbe no deja que ningún comentario lo saque de ahí Kevin Durant no tiene eso la mentalidad de KD es lamentablemente para él la de una persona voluble y por lo tanto podríamos decir que en su foro interno este señor por más millones que tenga tiene ciertos problemas de autoestima